Arrancar a militar activamente en la organización, yo milito en la cámpora desde fines de 2011, principios de 2012, tengo 27 años. Y empecé a militar, a ver, un poco antes, cuando fue el conflicto del campo y la ley de medios, que yo ingresando a la universidad en ese momento, empiezo a tomar dimensión de lo que está en disputa, de cuáles son los dos modelos de país que hay en juego, y entiendo que existe la necesidad de ponerse una camiseta y hacerse cargo de qué lado queremos defender los intereses. ¿Y por qué hoy en el 2017 con Unidad Ciudadana? Y nosotros entendemos que el mensaje de Cristina, de Unidad Ciudadana, es precisamente esto, el ajuste que está impulsando Mauricio Macri, hay que frenarlo no solo en la legislatura, en nuestro caso en la provincia, en la nación, en los consejos deliberantes, sino también organizando la sociedad en las organizaciones sociales, políticas, sindicatos, y todo lo que sea, conllevar el poder al pueblo. Mariano, es difícil, ¿no? Tu apellido, con tu hermano, trabajando en el gobierno y vos pateando desde la vereda enfrente, ¿no? Sí, sí. Normal en una familia democrática, ¿no? Obviamente, buenas noches, ante todo, gracias por la posibilidad de conversar. Estamos acá acompañando a los compañeros que están iniciando un proceso de campaña acá a nivel local. Bueno, tenemos la responsabilidad, junto con Fernanda y los demás compañeros de la lista, de representar a un espacio en el cual, en el caso personal mío, vengo militando hace más de 20 años en el peronismo. Obviamente, la figura y la aparición del kirchnerismo revitalizando fuertemente las banderas y los sueños que siempre tuvimos. Y ahora, bueno, nos toca intentar, en un momento difícil que está atravesando la Argentina, sobre todo los sectores más desprotegidos de la Argentina, intentar acompañar, estar cerca de nuestro pueblo, en todas las dificultades que está atravesando, con los tarifazos, con la falta de trabajo, con los ataques permanentes que está sufriendo desde la política nacional, y aportar en lo que se pueda en la organización de cada una de las comunidades, de las ciudades, para estar cerca y para no perdernos de vista el sentir real de cada uno de los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires, en nuestro caso de la segunda sección electoral. Perdoná que a lo mejor es entrar en tu intimidad. ¿Tenés buena relación con tu hermano? Sí, sí, no hay ningún inconveniente, obviamente hay muchas familias que discuten de política en la Argentina, gracias a Dios, la realidad es compleja y no la podemos mirar solamente con una sola mirada, pero bueno, nosotros tenemos una posición bien claramente tomada desde el Frente para la Victoria y ahora Unidad Ciudadana, porque creemos que Cristina como senadora va a ser la que mejor represente este espacio, y bueno, nosotros desde nuestro lugar, también intentando fortalecer la construcción de Unidad Ciudadana en cada uno de los pueblos de la segunda sección. Bueno, llegó la pata que faltaba en la segunda sección electoral, como candidato a diputado. Marquito, bienvenido una vez más a Salto, y sorprendido por encontrarte en este terreno, y no en los que fueron habituales en tu vida. Bueno, a mí sorprendido por ser candidato, buenas noches a vos, a los compañeros que hoy ya estuvimos por Carmen de Areco. No fue tan difícil llegar aquí, porque enfrente tengo la agencia, así que venimos casi todos los días aquí a Salto, porque tenemos, bueno, en la segunda sección electoral, para cuando tengo muchas agencias, en Pregamino, en Arrecife, en Salto, en Sarmiento, en San Pedro, así que recorro ya la segunda sección electoral de hace mucho. Así que, bueno, un orgullo para mí que me hayan convocado y que los compañeros me apoyen para ser candidato a diputado por la segunda sección. Imaginate tener a Mariano, que es un hombre del que se puede aprender mucho de política, nosotros venimos del deporte, pero con ganas de aprender, con ganas de sumar, de ver lo mal que está pasando este país en este momento con las políticas que estamos teniendo. Durante dos años milité con Daniel Scioli cuando era candidato a presidente, en aquel debate de noviembre del año 2015, le adelantamos lo que iba a poder pasar, que el cambio, también la marcha atrás era un cambio y era peligroso y eso fue lo que sucedió, pero bueno, nosotros los peronistas... ¡Gracias!